Nah wey Bien ahí esa dupla pinta Esa dupla Poner el tercero Messi llegó Fez 3 jogos, 5 gols 1 asistencia y 20 a Miami Venceu los 3 jogos Hey que tal chicos, bienvenidos a los Marginochas Hoy les traemos un nuevo video aquí a nuestro canal de Youtube Hoy les traemos más y más Y más reacciones de todo el mundo Reaccionando a aquel doblete De Messi contra el Orlando City Esta vez Por 16 avos Y ahora ya está en octavos de final de la Leagues Cup Se viene Aún más fuerte pero yo creo que Messi La va a romper toda La va a romper toda como la ha hecho en estos 3 partidos Ya 5 goles En 3 partidos Y el primer partido ni siquiera jugó de titular Así que El simple rendimiento Como le ha cambiado la cara a un equipo Que era el peor equipo de la MLS Y ahora pasa a ser uno de los favoritos para ganar este torneo Se nota ya el cambio Le cambió la cara al equipo Y quiero aquí destacar un comentario de un suscriptor nuestro Que se llama Faitema Si es que no me equivoco Muchachos como nadie habla de Lole Que la hinchada le hizo durante 10 minutos al Orlando Acompañado de canciones con bombos y trompetas En una sinfonía donde Messi Era el director de la orquesta La verdad es que si Tal cual Estamos acostumbrados Y hay que hablar sobre eso Hay que hablar más sobre eso Para los que dicen que no Que le están regalando a Messi las cosas No muchachos Vamos a ser sinceros Disfruten, disfruten a Messi Que le queda poco Disfrútenlo Eso es lo único que yo quiero decir Y pues también dejaremos los links de los videos originales Aquí en la descripción de este video Para que ustedes vayan, se suscriban, comenten Dejen su like La buena onda Como siempre comentaremos aquí en el canal Si, si nada más decir Vamos a ver como reaccionaron Al Goat De la Leeds Cup Ah bueno Introducción Todo Lindo eh De Carvajal Canal mexicano Muy recomendado Venga padre, venga padre Vámonos, vámonos Leeds Cup Miami Inter Miami Contra Orlando City Vamos a ver que onda Partido que levanta Morbo Espectación Todo lo que tengan que ver con Messi Está levantando mucho morbo Mucha expectación De que pedo Como va a ir el equipo Vamos a ver que onda Vamos a ver si Orlando Es buen rival O pone alguna resistencia O simplemente Miami Vas a caminando Quien entra, quien entra en la área Mira Messi Solo Guau Pues va Si, si No mames perra Trayazo hija Gol de Miami Na 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 Asegurando el gol Balazo wey Para no dejar Al portero Sin ninguna Sin ninguna Este Opción a nada Wey Sin una chance No, no Lo fusiló Estás hablando de que Un metro Un metro y medio Le saca un fogonazo Bien Ahí Messi Wey Siete minutos papi Ya Messi Ya moja Inter de Miami Se pone arriba Rápidamente Penal Penal para Miami Loco Le jalan el brazo A Joseph A Joseph Wey Joseph ¿Qué decimos? Si pa Pedalazo ¿Qué? Viene Joseph No cedió Messi No cedió Messi Realmente Hacen ver Fácil Wey El gan El triunfo Wey Pero wey Tienen un motor Bastante Perro Con Busquets Y con Messi Wey Volazo Volazo Perra La asistencia De Joseph Martínez A Messi Simplemente Hay que empujarla Pa Bien Ahí Se ve que Joseph Se puso nervioso Para darle el pase A Messi Ah Bien Ahí Esa dupla Pinta Esa dupla Se están entendiendo Bien Ahí Mexicano Que habla de las cosas ¿No? Como son Y es lo que Lo que tiene que ser Wey Todo jugador Que esté al lado De Messi Wey Tienen que estar A la altura De él Biscuits Nice ball Esa goal It's in there It's in there Messi Esa es Más malo Taylor Passa a Messi Passa a Messi Passa a Messi 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 BOOOOOO I told you I knew it Yo no dije Yo no dije Lo que iba a hacer Enter Messi Es Messi hermanos Enter Messi With a goal Enter Qué pinche golazo Tú man I saw Lo que iba a hacer Right when that ball Made out the Taylor I knew the movement Inside was gonna be in there Bro Pinche golazo Three games played Four goals Three games played Four goals Man Unbelievable From Messi Miles Hasta ahí cuatro goles En tres partidos De eso Unbelievable Messi Cookin In the MLS Bro No creer Cookin 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 Cocin Cocin Cocinarlo Cocinarlo Pass goes out wide Look it goes out wide I think it's Taylor On the ball right there Messi makes the movement In the box The ball comes in Beautiful chip Pass by the way W Pass de Taylor Taylor, gran acompañante de Messi, ¿no? Miren ese pase Penal Eso no es penal Eso no es penal, dice Oh mi Dios, eso es penal No hay manera de que eso sea penal Para mí ni siquiera le hace falta que le dé un penal así, ¿no? Escuchen Un regalo ahí para El problema es que no es penal No cobras eso No hay manera Cambiamos otra vez el ambiente, ¿no? Messi Messi tiene un segundo, bro Y podría haber tenido un hattie si le damos la pen, bro Diga a Messi la pen, bro Podría haber sido un hattie, bro El mejor de todos los tiempos That's why it's not gold Not gold Victoria del Inter Miami ante Orlando en el derby de la Florida Ese abrió el marcador con un golazo Este hombre está coleccionando a todos los vengadores That's why it's not gold Orlando puso el empate En un partido donde el primer tiempo estuvo calientito En la segunda mitad se cobró este penal sobre Joseph Martínez Está generando mucha polémica para mí Clavadito, ¿eh? El venezolano cobró para romper el empate Y después llegó otra vez Lionel para poner el tercero Inter Miami lo gana y está en octavos Una vez váyanse haciendo la idea de que van a llegar a la final Así que evítense coraje Aquí no sé si es chino, japonés, tailandés, tal vez Solo está disfrutando a mí El segundo idol Está con Dorayvon atrás, ¿no? Está rompiendo toda Lleva cinco goles en tres partidos Una asistencia Imparable No dejen de hacer polémica Literal, no Ni necesito que le regalen un penal Ni nada de eso para ganar el partido Messi es Messi Messi, baby Messi, baby Siete minutos, cuatro goles Lleva ya Messi en tres partidos Si su socio, como siempre decimos Rob Taylor, se la ponía A los chavillos, este chaval Si la paró de pecho Consecuencia, remate en el área chica Igual de Lionel Andrés Y Antonella, más feliz que una perdiz Y Messi ya sabes Con la celebración de toda la vida Porque los tiempos no cambian Minuto setenta y los niños vuelven a sonreír Porque Lionel doblete, amigo Cinco goles en tres partidos Esta cosa fue un remate muy similar Pero no se la tuvo que ni preparar de pecho Porque ellos a Martínez Se la dejó a huevo para un buen remate Con su pina derecha Pero Leo da igual la hora que sea Merece la pena Porque Messi es que no tiene más Ha sido, ¿qué digo partido? Partidazo de Lionel Andrés Messi, Cuchitini Contra Orlando City Dos goles Y ya lleva cinco en tres partidos Si yo creo que la lluvia no quiere que juguemos Algo así le tendría que decir Una hora y media de retraso tenía Leo no, pero Ciro Se lo estaba pasando bastante bien Y comenzaron las hostilidades Minuto siete Pase brutal de Taylor Que Leo finalizaba sin oposición Y Antonio la contenta como siempre Y como he dicho antes Lo de las hostilidades es literalmente Porque Messi veía su primera tarjeta amarilla Con el Inter de Miami Picado con el árbitro A punto de hacer su doblete Y esto ya lo sabéis Wakanda por siempre lo hizo Y antes del final de primera parte Tuvo este controlazo con Araujo Y ojo, esto se fue a los vestuarios Y sí, siguió durante el partido De hecho Messi aquí también se llevó una buena Pero ya sabéis Cuanto más mosqueado y más metido Este Messi Peor para el millón Ponía su segundo gol en el marcador Es que estaba muy metido Más unas vacunas Con otro rival Madre mía Leo Lionel Messi es un jugador Extremamente asustador Sabe aquella famosa frase Un jugador puede hacer Total diferencia en el equipo Como algunos brasileños usan Para Renato Augusto No Corinthians Para Arrascaeta No Flamengo Para Rafael Veiga No Palmeiras Es básicamente Lo que Messi está haciendo No Inter Miami Longe de mí Querer comparar O Messi Con estos caras Fue solo un ejemplo Los últimos seis juegos Que o Inter Miami Fez antes de o Messi Chegar Ele perdeu tres E empató tres A mayoría de goleada Que le perdeu O Messi chegou Fez tres juegos Single goals Una assistencia E o Inter Miami Venceu os tres juegos E otra cosa Os jogos que o Inter Miami Tinha perdido E empatado Eram só da MLS Os jogos que o Inter Miami Está ganhando São os jogos da Liga Cup Que show A Liga do México Com a Liga do México Os melhores times De cada uma E o Inter Miami Está dando um show E o Messi realmente Chegou para mudar O patamar do Inter Miami Na temporada 2023 Da MLS O Inter Miami Só está com 18 pontos Em último colocado Enquanto o Cincinnati Está em primeiro com 51 Obviamente o Inter Miami Não consegue alcançar o Cincinnati Mas eu garanto para vocês Oito times passam Para a série final Pode ter certeza Que o Messi Vai levar o Inter Miami Para essa série Inter Miami Tem 22 jogos Faltam 12 jogos Para definir Que serão os oito primeiros Pode ter certeza Que o Messi Vai colocar eles ali Pelo menos em sexto O jeito que esse time Está jogando com o Messi Eu não consigo imaginar Que esse time Dos 12 jogos Não vença tipo 10 E outra coisa Além de levar para a série final Pode ter certeza Que o Inter Miami Vai chegar muito longe Não quero garantir Que vai ser campeão Mas que vai chegar Pelo menos Numa semifinal No fim do ano Vocês vão ver Eu gravando um vídeo Da Rio e a volta Do Inter Miami Com o Messi Só aguarda O primeiro gol do jogo Saiu aos 6 minutos Numa assistência Maravilha O Messi Doberam no peito Em onda de esquerda Que é a especialidade A Yolanda O City empatou Ninguém liga Martínez fez o segundo gol Do Miami de pênalti O Messi só não fez O hat-trick nesse jogo Porque não deixaram Ele bater esse pênalti Mas para compensar O Messi fez um golaço Magnífico Busquets tomou a bola Tocou pro Messi O Messi clareou pro Teilo Lado ao lado Teilo pegou a bola Tocou pra dentro da área Martínez pegou Escorou E o Messi fez o gol De direita Para nascer um cara Mais completo do que esse Comenta aí o que você acha A ver, dígame Um jogador mais completo Començou dizendo Messi Ahorita para o Inter de Miami É o que é Roger Guedes Para Corinthians Renato Augusto Para Corinthians Rafael Veiga Para Palmeiras Arrascaeta Para Flamengo El jugador diferenciado Tal cual Que te resuelve Que te ayuda Empezou a dizer que Toda a situación Que estava o Inter de Miami Que estava aí En lo más bajo Que estava último De la tabla Está en lo más bajo En la MLS Hay 8 cupos Y con Messi De seguro El Inter va a llegar A llevar Dice de 12 partidos Yo dudo que no gane 10 Por lo menos Ya teniendo a Messi En el campo Con las nuevas contrataciones Con un Taylor enganchado Que solo en tan solo Tres partidos Que ha jugado Ya ha hecho 5 goles Una asistencia Y bueno Dos de titular Dos de titular Y uno de suplente Así que Todo el mundo Está reconociendo Que Messi La está rompiendo Los que quieren Generar polémica Pues ya nada Y que la va a seguir rompiendo Bueno También dijo que No te asegura Que pueda quedar campeón De esta copa Pero Por lo bajo Va a llegar a semifinal Tal cual Eso digo Vamos a ver Que es lo que pasa Yo también O sea Algo que quiero resaltar Ojalá Que el arbitraje También En la Leeds Cup En lo que resta Del torneo No manche La actuación No manche Porque Les dan excusas A la gente Que crea polémica Que dice No le están regalando Y todo eso Para mí Los cinco goles Que ha hecho O sea ¿Por dónde? ¿Por dónde está regalado alguna cosa? Y lo peor Es calidad El gol de tiro libre Contra Cruz Azul Los dos goles Que acaba de hacer Los dos goles Del anterior partido Entonces Yo por eso digo Espero Espero que no haya Otra polémica Como la de este penal Porque yo también Tengo que admitir No fue penal Pero yo no estoy diciendo Hay una Alguna cosa Conspiranoica Que están haciendo A favor de medios Que le quitan a ganar la copa Y todo eso Espero que no exista En el mundial Ya lo hicieron Muchachos Toda esa polémica Y para mí Argentina Fue la mejor selección Que hubo Y ahora Inter es de los favoritos No digo hasta ahorita El mejor Porque quiero ver Hasta dónde Cómo va evolucionando Este torneo Pero ojalá Ya no haya nada De ese tipo De polémicas Para que no alimenten Ese odio Y esas cosas Y sobre todo Lo que más me parece tonto Es que sí Puede haber errores De arbitraje Pero Echan toda la culpa a Messi Claro Como que le quieren dar ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver muchachos? Así que ya saben Ni siquiera patió el penal Exacto Ni siquiera patió el penal Le dejó mejor ahí A su compañero Le cedió el penal Y el mejor Se creó un golazo Para marcar su doblete Y ya saben Si es que les gustó el video Recuerden dejar Suben like aquí abajo Suscribanse a nuestro canal Que es lo más importante Y comentan Lo que ustedes quieran Aquí abajo en los comentarios Ya saben Que la siga rompiendo Messi Y ojalá llegue A cuartos de final ¿No? También Con todo contra el Dalas Hasta una próxima reacción También recuerden Suscribirse a los canales Que dejaremos en la descripción Del video Bien Inter Miami ¿No? Inter Miami Tiene que llegar Lo más lejos posible Y vamos Vamos ahí Tiene que llegar